Esta en realidad es la tercera presentación en lo que va del 2010. Empezamos con Saveiro en la costa, seguimos con Amarok en Bariloche y ahora con el nuevo Fox. Así que muy contentos, muy satisfechos y con muchas expectativas para este año 2010. Afortunadamente el mes de enero de este año hemos vendido a concesionario 14.593 unidades y se transforma en la cifra histórica récord de venta en toda la industria local, por supuesto. Y bueno, nos ponen muy contentos, no solo por batir un récord, sino porque el producto Volkswagen, que es un producto de calidad, sigue siendo un producto de mucha aspiración. ¿Cómo anda el Amarok? Amarok está en camino, de acuerdo a lo previsto. Este mes de febrero estamos empezando a hacer el wholesale a concesionarios, venta a concesionarios. Así que en marzo ya tendríamos las primeras unidades en manos de los clientes que están realmente muy ansiosos de tenerla. Así que afortunadamente todo muy bien. Un año con esperanzas mejores que la del año pasado, aunque el año pasado no fue tan malo tampoco, pero que la empiezan a todo tren. Sí, el año pasado eso es bueno resaltar. No tengamos que... un recuerdo de un 2009 complicado. En realidad el 2009 arrancó de una forma que quizá no fue tan próspera como pensamos, pero terminó bien, terminó bien. Un año con más de... ligeramente por encima de las medio millón de unidades. Y este año pensamos que un crecimiento de dos dígitos se puede llegar a dar, un 10% se puede llegar a dar. Hablar de 550.000 unidades es un número también muy importante. Ojalá sea más. Vamos a ver cómo continúa el mercado. Obviamente que nosotros trabajamos para que sea más, pero bueno, en definitiva es el mercado el que va a definir las cifras. Pero lo importante es el crecimiento. Nosotros siempre tenemos una teoría que decimos, importante el crecimiento, quizá no tan abultado, pero sí continuo. Entonces uno tiene posibilidades de generar estrategias a mediano y largo plazo y que esas estrategias se convierten en realidades. Trabajar con solidez. Exactamente, con un cierto vislumbro de conocimiento de qué es lo que va a ocurrir en el mercado, en la situación, a uno le permite programar y planificar con muchísima calidad, por supuesto.